Los reyes de la fiesta en el evento de lanzamiento de Larry Hernández. Larry Hernández, una vez más brillando por todo lo alto. En días pasados, el dinámico muchacho sinaloense nacido en los Estados Unidos, Larry Hernández estrenó su show Larry Manía, y en ese show, al parecer, se cubrirá de gloria. Muchos famosos estuvieron con el simpático Larry Hernández, acompañándolo en su lanzamiento. Larry Hernández ya es muy conocido y muy amigo de nuestro canal, Canal 3 de Mexicali. Nos mandó buenas vibras por nuestro cumpleaños número 55. Amigos de Televisa Mexicali, cumplen 55 años, ahora vienen a 650 y todo. La verdad, yo me siento en Mexicali, ¿por qué? Porque ahí tengo una casa, ahí es la ciudad que más me apoya porque tengo récord de Palenque. Entonces, gracias a todos ustedes por siempre el apoyo que me dan cada vez que voy a ir y visito la plaza de Mexicali. Bueno, esta placa, esta placa es, es, me la hace toda Elena Jiménez. Elena Jiménez, hemos estado trabajando desde el año pasado y yo quería algo con mi logo, algo que fuera diferente, pero esta placa de mi hijo Sebastián porque le encanta. Entonces, si un día su papá llega a estar de este mundo, esta es para mi hijo y obviamente, pues he invertido en parte de mi trabajo y creo que hay que darle un que otro gustito y aprovechar. Si eres estrella, hay que brillar. Bueno, si no brillamos, habría que ponernos para que brille, ¿no? Larri Hernández, el creador de El Baleado y muchos éxitos radiales más, levanta vuelo, lo levanta duro y fuerte y ya lo veremos muy pronto por Mexicali instalado en las mejores posiciones. Los Reyes de la Fiesta con Larri Hernández, un fiestero más de Los Reyes de la Fiesta. Gracias. Gracias.